Vamos a hablar, porque hemos hablado un poco del tema del Andalus, pero todavía no hemos llegado, no hemos tocado el punto de qué es lo que pasa en Oriente Medio, qué es lo que tratas en el libro de la angustia de Abraham. Porque si yo tuviese que hacer algún resumen del argumento principal de la historia general del Andalus, creo que esto te lo he escuchado alguna vez a ti decirlo, pero es un resumen muy bueno, que es no puede haber una conquista islámica de España si no hay un islám. Y el problema es que no hay un islám todavía consolidado, no hay un islám como tal en el 711. O sea, pueden haber pasado otras cosas, tú lo has mencionado, esto de lo que aparece en la fuente de esta constante emigración desde el norte de África, pero que eso no significa, o sea, una arabización no significa una islamización, son dos procesos diferentes. Y entonces eso lo que me lleva a mí es, lo que nos lleva a esto es, qué es lo que pasa entonces en Oriente Medio, qué es lo que sucede exactamente. A mí me ocurrió una vez, en una conferencia precisamente en Navarra, en la que yo hablaba sobre el Corán, y un colega, Fred Donner, que para mí es el principal islamólogo ahora mismo en temas de orígenes del islam en Oriente Medio, hablaba después de mí, y en la comida me dijo, oye, voy a ir ahora a Madrid, pero cuando he dicho que estaba contigo, se han echado las manos en la cabeza en el CSIC, porque el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pues ha decidido que va a cerrar la fortaleza en vez de hacer lo que tiene que hacer, que es ciencia e investigación sobre las posibles causas de las cosas. Total, que me dice, oye, ¿por qué te odian a ti en Madrid? Y digo, pues porque yo niego la conquista musulmana, islámica o árabe de la península ibérica. Y me dice, joder, pues yo niego la conquista árabe, musulmana o islámica del Oriente Árabe, porque el islam no se expandió mediante conquistas. Es decir, la persona que se dedica a ver lo que pudo ocurrir en Oriente Medio desde el año 550 hasta el 750, no parte de que hubiera un hormiguero del que salía una orden concreta con un libro concreto, con un profeta determinado, a expandirse por el resto del mundo. Pero él sabe perfectamente que durante dos siglos hay unas guerras internas impresionantes que heredan lo que había sido el enfrentamiento entre Bizancio y los persas, que hay treinta y tantas crónicas que describen cómo invaden Alejandría, cómo invaden Jerusalén, pero los sujetos de la invasión son modificados de una a otra. Están los tallalles, están los árabes, están los ismaelitas, los sagarenos, hay un montón de denominaciones, están los judíos, hay un montón de denominaciones posibles de gente que está en un monasterio y llega y dice ya están aquí los judíos, ya están aquí los asirios, ya están aquí los caldeos. Hay muchas formas de explicar que ya no está el orden de Roma allí, ya no está la Pax Romana en Oriente Medio. Pero ahí no está el Islam todavía. Hasta el 750, que Juan Damasceno, que es un intelectual en Damasco, estoy hablando del 750, 40 años después del 711 y además en Oriente. Juan Damasceno en Damasco sigue escribiendo en griego y está escribiendo una historia de las herejías, del batiburrillo ideológico que hay aquí, el entorno sectario que diría mi maestro John Wandsbrook en todo Oriente Medio, está diciendo que hay una secta de unos tipos que siguen una serie de libros diferentes de un profeta llamado Mahoma, que es la antesala del anticristo. Y lo llama hereje, porque sabe perfectamente que huele a judio cristiano. Y no habla de un Corán, sino de muchos escritos posibles que tienen el título de lo que serán capítulos del Corán. Por lo tanto, tenemos fuentes suficientes como para saber que de la disgregación completa de Oriente Medio, iría surgiendo poco a poco un orden. Yo lo sitúo en la fundación de Bagdad, muy específicamente en torno al año 800, cuando ya hay una consideración de nosotros somos árabes, nosotros somos musulmanes, y te voy a explicar por qué estamos aquí. Y ahí escriben esa narración retrospectiva de había un profeta llamado Mahoma. Es decir, esa narración mítica de los orígenes no se corresponde con los comienzos lógicos, pero sí es cierto que a partir de ese momento todo el comercio del Mediterráneo, de Oriente Medio y de Asia Central empieza a llamarse las rutas del islam. No significa que sea un solo señor, sino que ya hay una justa posición de un sistema cultural que hace que algo que se está produciendo en el Yemen se pueda acabar vendiendo en Escandinavia. Eso no es un tiempo de guerra, eso es un tiempo de comercio. Ha salido antes un nombre, lo has mencionado, Wanspru, es un autor que, bueno, tú lo has llamado tu maestro, ¿no? Aquí yo también durante la tesis doctoral leí sus principales obras y es un autor muy interesante porque precisamente hablaba del tema de las fuentes y una de las cosas que habla él mucho es de cómo toda la biografía del profeta está escrita muchísimo después de los propios sucesos que acontecen al profeta, no solamente el tema de lo que serían las... el Sahih al-Buhar y... ¿Cuál es la otra? De Ibn Muslim. Sí, de Ibn Muslim, sino que, o sea, no solamente es ad hoc, sino que las propias biografías, que como tal son biografías, se escriben también muchísimo después y además una cosa que él hace mucho hincapié, que se escriben como ad hoc para explicar, o sea, como manera de explicar ciertos capítulos del Corán, que están escritas... que es una cosa fascinante porque esos textos se producen, como tú has dicho, o sea, entre el 750 y el 800 más o menos, ¿no? Exactamente. Hay un libro muy bueno de Stephen Shoemaker, se llama The Death of a Prophet, la muerte del profeta, y él plantea que las primeras biografías del profeta Mahoma se empiezan a escribir en el 750, que es cuando realmente Oriente Medio empieza a pensar cuál es la narrativa de lo que ha podido pasar aquí, ¿no? Mahoma es el profeta del Islam, con minúscula religión, pero no es el profeta del Corán. En el Corán no aparece el profeta Mahoma. Aparece cuatro veces la palabra Muhammad, que es Mahoma en árabe, y ninguna de las cuatro debería ser traducido como un nombre propio, porque Muhammad, en esos cuatro pasajes concretos, muy cortitos, significa el alabado, y sirve para epíteto, como epíteto de cualquier otro profeta. Musa el Muhammad o Aisha el Muhammad, Jesús el alabado, Moisés el alabado. Es decir, el nombre genérico de un profeta nos hace pensar que nosotros no sabemos qué figura histórica hizo qué en aquel tiempo. Sí sabemos que en el año 630 y tantos hay noticias de unos judíos que se preguntan si este profeta que ha salido entre los árabes será el Mesías. También hay cartas de unos dirigentes a otros diciendo que este profeta árabe es el anticristo, el falso profeta. Por lo tanto, hay una figura que en aquel momento tuvo una cierta relevancia, pero no tenemos ni idea de su nombre, mucho menos de su propia biografía. Lo que sí es cierto es que, a partir del año 750, tú necesitas configurar, ad hoc, decías antes, que esto es una religión diferente, que tenemos un libro completamente diferente y que hay un profeta específico que hace una continuidad con respecto a los anteriores. El Islam surge así, en mi opinión, de la mano de un historiador llamado At-Tabarí. At-Tabarí es un tipo que se está acercando ya casi al siglo X y que es el que construye una legitimidad del poderío Abbasí de Oriente Medio sobre la base de que es que nosotros somos herederos de un tío del profeta. Genera el concepto de familia, genera el concepto de sangre real, por así decirlo. Entonces, lo que es evidente y yo ahí es lo que hago hincapié en la angustia de Abraham, es que la historia es un relato, la historia no es lo que pasó, porque como te pongas a pensar lo que pasó, cada una de las cosas que pasó en sentido aristotélico pudo tener una causa, pero no estaban coordinadas las causas entre sí. Simplemente una concatenación de hechos produce algo. Bueno, pues estudia la concatenación de hechos, no estudies los hechos a partir del algo que se produjo, porque entonces tiendes a pensar siempre que Napoleón era tonto por levantarse ese día e ir a Waterloo, pero es que no sabía que iba a perder. Entonces, la idea es que la historia se produce de un modo azaroso y en Oriente Medio de la descomposición de Roma y de la descomposición del Imperio Persa surgieron unos poderes locales que en algún momento se hicieron justapuestos, decía yo antes, a la hora de que tiene que seguir fundiando el comercio. Y la clave del comercio de Oriente Medio, la clave del comercio islámico, entendiendo islam ahí con mayúsculas de civilización, es que ya no son las ciudades costeras del Mediterráneo como había hecho Roma desde una metrópoli como era la ciudad de Roma, sino que hay un montón de ciudades en una segunda línea alejada de la costa que puentean de alguna forma toda esa ruta romana, pero no las manda el mismo señor. Es decir, la mercancía que va desde Damasco hasta Córdoba y que pasa por Jerusalén, por Alejandría, por Leptis Magna, por Cairo One, por Cez, para llegar, no ha correspondido toda esa zona a un mismo gobierno de una misma persona. Por lo tanto, el islam como sistema cultural es la gran yustaposición que se opone al sistema romano, pero como no sabemos explicarlo así, tendemos a decir que es un imperio diferente, el imperio del islam, porque tenemos que hacer todo a la medida de Roma y a la medida de Roma el islam no se entiende. Hay una idea aquí que has mencionado que es que es muy interesante porque esto conecta un poco con lo que decíamos del tema de historia de cómo entendemos la historia de España o cómo se quiere entender la historia de España. Parece que se edita una gran hazaña nacional para comprender la identidad que se necesita y en cambio el islam lo que tú decías que es lo que me parece realmente interesante es que, claro, no tiene tanto que ver con la conquista sino con esa creación de esa estructura comercial que aparece ahí y que implica, por tanto, una pluralidad de esos pequeños regímenes así extendidos por toda esta zona que después acaban unificándose en algo más grande que aunque realmente tampoco es... O sea, los asbasíes podríamos decir que es la primera vez que... Pero nunca hubo nunca hubo un solo imperio islámico hasta el imperio turco. O sea, los asbasíes tienen una zona muy limitada porque le van saliendo competencia en la zona de Irán y de Afganistán, consiguen llegar a este Egipto un tiempo pero ya no durante más tiempo. Los fatimíes de Egipto conseguirán acciones en medio pero no necesariamente hasta el punto de llegar hasta Bagdad y llegarán hasta otro punto del norte de África donde habrá otros aglavíes, etc. Es decir, la historia del islam es la historia de unos poderes locales que se amplían, que se reducen pero que en ningún caso van a llegar de un sitio a otro desde Minal Jalíj y el Almohid que es la expresión árabe del Golfo al Océano porque eso es la extensión de un sistema cultural nunca de un sistema político pero la idea del discurso nacional nuestro se ancla precisamente en la obsesión de ideologizar lo que Isabel y Fernando hicieron a finales del siglo XV lo que hicieron Isabel y Fernando fue agrupar dos reinos incorporar los que había alrededor y proyectar yo creo que se lo encontraron y lo aprovecharon bien o sea que la historia funciona hacer lo mejor que puedes hacer en el momento oportuno y en aquel momento la proyección hacia América es lo que realmente configura a España como una nación moderna pero no había una idea previa de catolizar el mundo entre todos ellos lo que ocurre es que después se les llamará a ellos los reyes católicos porque ya se les tiñe de todo aquello para mí por ejemplo la figura de Isabel la Católica queriendo ser enterrada en Granada bajo una cuba regia porque ella lo que aprecia de Granada es haber conquistado esa especie de Nueva York artístico no casa con la idea de que ideológicamente aquello fuera menospreciado no tiene el sentido al igual que no tiene sentido en la ciudad en la que estamos Sevilla que Fernando III entrase en 1248 con el 60% de sus tropas siendo musulmanes que haga un repartimento entre sus aliados que son el rey de Arjona musulmán y el rey de Huelva o el rey de Niebla que son también musulmanes y plantear que este señor vació de musulmanes la ciudad cuando resulta que un siglo después uno de sus herederos Pedro I construye un palacio al estilo completamente islámico y en la fachada principal está diciendo yo soy Pedro el rey de Castilla por la gracia de Dios y lo escribe en árabe ¿para quién está escribiendo este tío en árabe eso? es evidente que la historia a nosotros nos la han coloreado con cuatro lápices diferentes y hay 10.000 posibles matices por tanto la historia de España yo ahí estoy plenamente con la idea mucho más divulgativa y mucho más ideologizada y literaria que histórica de Juan Goytisolo cuando decía que el español no se da cuenta que por ser tan diversos incluyendo tantos idiomas en nuestra propia extensión geográfica y por incluir una historia tan variada somos más europeos todavía porque Europa es un concepto que surge en el Mediterráneo la propia palabra Europa surge del Mediterráneo entonces ese complejo que tiene España de no crear una Europa a la medida del Mediterráneo que es donde surgió es lo que nos hace tener una especie de horror mori que es una de las cosas que a lo largo de nuestra historia más nos han marcado bueno yo creo que con lo que llevamos de entrevista yo creo que va bien no sé si tú querías añadir alguna idea más nada que me encanta este modo recurrente de acudir a las redes para poder explicar algo que en mi opinión no es más que un trabajo en progreso decir vamos a intentar comprender qué pudo pasar pero antes citaste una cosa que para mí resulta muy importante ese pacto de caballeros que yo lo llamo a veces entre Europa que plantea el Islam nos invadió y el musulmán que cree hoy día que nosotros nuestro origen es bélico no nos damos cuenta de lo peligroso que es seguir forjando ese mito en las comunidades de europeos musulmanes hoy día hacerle pensar al chaval de ascendencia argelina maliense o marroquí que puede haber en España o en Francia que la naturalidad compasiva de la religión es evangélica y la naturalidad agresiva es la coránica pero en qué mundo queremos vivir que estamos proyectando un mito absolutamente mentiroso y bélico pudiendo generar un mito probablemente de convivencia mucho más afable claro es que es una cosa no sé si hay una entrevista que tiene Noam Chomsky que es muy buena que dice que habla sobre la Unión Soviética durante la guerra a la Unión Soviética y Estados Unidos y entonces la narrativa de que la Unión Soviética era el representante legítimo del comunismo y del socialismo era lo que le convenía tanto a la Unión Soviética como a Estados Unidos los dos estaban de acuerdo en que la Unión Soviética tenía que llevarse el título de los comunistas del mundo porque a los estadounidenses lo que querían era tachar a cualquier persona que no fuese particularmente pro estadounidense como socialista y meterlo en cualquier jaula y a los otros le convenía precisamente mantener que ellos eran los representantes para absorber cualquier signo de cualquier signo de inestabilidad en el mundo que pudiese para ellos con una ventaja pues poder aprovecharlo como suyo y a mí eso me pasa con esto que la narrativa del islam como religión violenta agresiva invasiva que ha entrado aquí invadiendo y la narrativa de la unión de la unidad de España es la reconquista o se manifiesta en la reconquista es una narración que se retroalimenta una a otra porque las dos se convienen o sea a los fachas que están obsesionados con la unidad de España y la reconquista les conviene que el islam sea representado así y a los islamistas extremistas les conviene que lo otro se ha representado así como que ellos les han robado al andalus la polarización ayuda muchísimo a eliminar todo punto intermedio la historia es completamente líquida y gris pero la gente quiere que sea o blanca o negra entonces lo blanco y lo negro se benefician siempre de esa especie de teñido me ha gustado lo de Chomsky porque ahí cuando a mí yo admiro la obra personal y literaria de Albert Camus y Albert Camus es un señor que está en una posición muy compleja durante la guerra de Argelia porque él se siente francés-argelino entonces no comprende de alguna manera una independencia pero sí comprende un movimiento independentista pero cuando llega a Francia se da cuenta a la metrópoli ya se afinca en París se da cuenta de que Sartre Simón de Beauvoir y todos los la gauche divine está defendiendo a Stalin y él no puede defender a un bárbaro semejante entonces le pasa por encima la apisonadora de la bipolarización bueno pues a mí me puede ocurrir prácticamente lo mismo en mi obra intelectual te dicen que te aclare pero si es que yo no me quiero aclarar yo quiero comprender lo que pasó en la historia y para comprender lo que no necesitamos es más ruido de bipolarización pues nada nos despedimos ya bueno si alguno tiene alguna pregunta puede ponerla en los comentarios igual podemos hacer una secuela si alguien tiene preguntas concretas se pueden escribir y nada agradecerte de nuevo que hayas accedido a la entrevista siempre un placer hablar contigo nada muchas gracias por llevar tan bien el balón y repartir juegos de esa manera gracias nos vemos pronto gracias